Buenos días, mi nombre es Pepa, soy guía oficial de turismo y técnico del Ayuntamiento de Bullas y en nombre de la Concejalía de Turismo les damos la bienvenida a esta visita guiada virtual. En esta ocasión conoceremos la influencia que en el origen y en la evolución de Bullas han tenido las fuentes de agua, haciendo hincapié en dos de ellas, la fuente de la Rafa y la fuente de Mula. El emplazamiento humano ha buscado a lo largo de la historia sitios estratégicos donde instalarse, que a su vez tuvieran recursos acuíferos y a ser posible con defensas naturales que les sirvieran para un mayor control del territorio. En el lugar de Bullas se daban estas circunstancias, situada a una altitud destacada y flanqueada por las sierras de Burete, Labia o Ponce, entre otras, contaba con numerosos manantiales de agua naturales en su entorno. Esto hizo que hubiera una ocupación temprana en la zona en parajes como la Fuente Mula o el Castellar, como lo atestiguan los restos de periodos culturales como el Eniolítico o el Argárico respectivamente. La orografía del terreno, constituida por rocas y materiales calizos, ha colaborado activamente en la formación de estos manantiales, conocidos en nuestro pueblo como fuentes. La piedra caliza ayuda al agua de lluvia a filtrarse a través de sus grietas hacia el interior de la Tierra. Por este mapa que vemos en el centro, elaborado por la Confederación Hidrográfica del Segura, vemos que el área del acuífero donde nos encontramos se llama masa subterránea Bullas, compuesta por ocho acuíferos y dividida en dos sectores. El sector del charco, que está en la parte norte del río Mula, y aquí lo vemos, y que desagua en la Fuente de la Rafa. Y el de Ponce, más abajo, que lo hace, que desagua aquí la Fuente de Mula. En esta otra imagen vemos un listado de las fuentes que nacían en la localidad en 1916, hoy prácticamente desaparecidas. De todas ellas destacamos la Fuente de la Rafa, porque sus aguas han ayudado al sustento de la población a lo largo de la historia, y, como no, la Fuente de Mula, por su aporte paisajístico, ecológico y social en nuestra zona. Las aguas de la Fuente de la Rafa, o Fuente Bullas, según nos relatan los documentos, ya se utilizaban desde época medieval. En esta imagen aérea de Bullas del año 1929, vemos que nacía aproximadamente por aquí, en la parte inferior de la fotografía. La evolución urbana local ha estado determinada por el eje formado por la Fuente de la Rafa, la acequia principal y la balsa. Estos tres elementos han sido fundamentales en el sustento de agua, en el riego de los campos y en dar sentido a unos modos de vida relacionados con el agua. En este desarrollo urbano, resaltamos la marcada linealidad en la expansión del pueblo, provocada, como vemos, en el callejero por el trazado de la acequia principal, señalizada en esta línea roja. El agua de la Fuente de la Rafa no solo atravesaba el pueblo por la acequia principal, sino que desde la misma acequia salían diferentes ramales que a su vez se bifurcaban en galerías, minas o acequias menores, distribuyendo así el agua para el riego de los campos y los huertos, llegando de esta forma hasta los lugares más alejados. Nuestros mayores recuerdan que en muchos tramos de estos ramales no estaban cubiertos y era muy común ir caminando por las calles de la localidad mientras se oía el discurrir del agua junto a sus pasos. Tras siglos de regar de vida al pueblo de Gullas, la Fuente de la Rafa dejó de brotar en el verano de 1968. 40 años después, la Confederación Hidrográfica del Segura, a propuesta del Ayuntamiento de Gullas, realiza unas obras de recuperación de la fuente con la intención del disfrute y conservación del paisaje, pero también para salvaguardar en la memoria colectiva los valores patrimoniales histórico-culturales que tuvieron en el origen de Gullas las aguas de la Fuente de la Rafa. Aquí vemos a la derecha unas fotografías del paseo como está en la actualidad ya recuperado. El aprovechamiento que con el tiempo se hizo del agua de esta fuente en la localidad moldeó de forma particular el paisaje de nuestro callejero. Hoy día, el testigo de ese pasado lo vemos en los nombres de las calles como Acequia, la Balsa o la Mina, o en los apodos de familias cuyos antepasados tenían oficios relacionados con este modo de vida, como aguadores, acequieros o molineros entre otros. Estas fotografías que vemos aquí a la derecha nos muestran las formas de vida de esos tiempos. Volvemos a ver el callejero de principios de siglo, pero esta vez más detallado, y en él visualizamos el recorrido que seguía el agua. Llegaba desde el nacimiento hasta el pilar de la Murta, el cual podemos ver en el centro de esta fotografía. Allí se construyó un abrevadero para abastecer a las bestias, como se les llamaba a las caballerizas, y un llenador para el abastecimiento del pueblo, que una vez se llenaban los cántaros, se echaban al alda o a los lomos de las mulas. El agua bajaba canalizada por la acequia principal, y a lo largo de todo el trazado había diversos tablachos desde la Murta hasta el Molinico, como podemos ver en este documento de principios del siglo XX. En el otro extremo de la acequia existía otro pilar, el del lavador, como se le conocía en Bullas, con su abrevadero y un llenadero también. Como su nombre indica, aquí se lavaba la ropa y estaba el inicio de lo que hoy es la Gran Vía de Mullas. El curso del agua continuaba hasta la balsa, que estaba concretamente donde vemos en esta fotografía. Hoy, en esta localización, parte de ella está la cofradía de los colorados, y seguía el agua a su curso hasta la calle del Molinico. Aquí hubo un molino harinero, el primero en la localidad, y único en esos momentos y durante muchos años que aprovechaba para su molienda las aguas de la rafa. El resto de molinos, como luego veremos, utilizaron las aguas de la fuente de Mula. Otras construcciones de estos tiempos son las fábricas de aguardientes, que surgieron para aprovechar los excedentes de vino de esos años. Ellas utilizaban el agua de la rafa para la refrigeración en la destilación del alcohol, de ahí que la mayoría estuviera en el entorno más inmediato de la acequia, como el Camino Real o la calle La Balsa. En 1900 se levanta la Torre del Reloj, con la misión que el toque de sus campanadas regulara las tandas de riego de los campos. Hoy día es el único monumento cuyo origen vinculado con los modos de vida en torno al agua de esos años sigue estando en pie. Tras secarse la fuente, sus inseparables compañeras de viaje, la acequia principal y la balsa, así como otras obras como el lavahor, los llenadores o abrevaderos, dejaron de tener su ancestral utilidad y ya en los primeros años de la década de los 70, de forma sigilosa y gradual, van desapareciendo de nuestro entorno urbano y casi sin ser conscientes que decíamos adiós a una tradición de cientos de años. Dejamos ya estas aguas y nos trasladamos a las aguas de la fuente Mula. El entorno del río Mula, desde un punto de vista paisajístico, ecológico y social, es uno de los parajes más simbólicos de nuestro municipio. La fuente de Mula, el origen del río, está situada en el término de Bullas y el que lleve el nombre de la vecina localidad y que el derecho sobre el aprovechamiento del agua pertenezca a Mula, se debe a la donación que el rey Alfonso X el Sabio hace a favor de Mula en 1254. El agua, como decimos, es propiedad de Mula, pero el cauce del río no. Por este motivo, los vecinos de Bullas han disfrutado de él a lo largo de sus centurias, tanto para usos domésticos como de entretenimiento. En el cauce del río encontramos una rica vegetación de ribera que contrasta con los montes y los cultivos que le rodean. El peculiar encajonamiento del río en diversos parajes facilita el crecimiento de juncales y en los alrededores vemos bosques arbóreos y una rica diversidad de zarzales, que alimentan, a su vez, a un gran número de aves. Hasta tres kilómetros andaban las mujeres de Bullas para ir a lavar la ropa al río. Regresaban al pueblo con sus cestos repletos de ropa con olor a madreselvas y zarzamoras, sobre las que solían poner a secar los trapos. Como anécdota, en el año 1885, debido al brote de cólera morbo que asolaba la región, se prohíbe lavar ropa en el río. Se quería evitar así una mayor propagación ya que los vecinos de Mula se abastecían de ese agua. Y lo que se hizo para poder lavar durante los meses de la epidemia fue construir unas farsas paralelas al margen del río. Estas imágenes nos muestran los baños en las baeras que salpicaban el cauce del río, así como los días de merienda, situaciones estas muy comunes entre los vecinos de Bullas de esos años. Era muy normal ir a pasar un día con la familia al río. La fuente de Mula se secó a mediados de los años 90. Puntualmente volvió a brotar, coincidiendo con años lluviosos como fue en 2013 o 2019 respectivamente. Aprovechando la fuerza del agua, en la ribera del río se llegaron a construir hasta seis molinos. Molinos. Eran estos molinos harineros, donde las grandes piedras molían impulsadas por el caudal de agua. Por medio de acequias en la tierra y unidas con pasos de madera, el agua del río llegaba hasta el molino. En este mapa observamos la ubicación de los seis molinos que había en el río. En el margen derecho se levantaron cuatro y fueron el molino de arriba, el molino de Sebastián o del río Puente, el molino de Salvador y el molino de abajo. Mientras, en el margen de la izquierda lo hicieron el molino del medio o del Prieto y el de la canal. El primero de todos ellos que se construyó fue el molino de arriba, en el siglo XVII, que es este edificio que vemos de la derecha. Da la casualidad que fue el último en echar el cierre allá por los años 70. Junto a este molino se levantó a principios del siglo XX este otro inmueble de la izquierda para la producción de energía eléctrica. Se le conocía como la fábrica de la luz. Funcionó durante 14 años y su turbina se paró definitivamente en la década de los 50. La bajada en el caudal de agua, los modernos procesos de producción y las nuevas formas de vida acabaron con estos artilugios que habían suministrado el sustento a la población durante casi 300 años. Actualmente la mayoría de ellos están en estado ruinoso, excepto el molino de arriba y el de abajo, siendo este último, el que vemos en la fotografía de la derecha, el único de titularidad pública rehabilitado en los años 90 como hospedería rural y en el cual podemos ver la maquinaria original del molino que aún se conserva. Bien, hemos llegado ya al final de nuestro recorrido y nos vamos a despedir haciendo un paralelismo de lo que hemos relatado con unos versos del poeta local Ginés Jiménez. Si quebró el cántaro, se secó la fuente. Del agua de tus ríos no volveré a beber. Sediento vengo y grito. Tengo sed, mucha sed, del agua de tus días. Muchísimas gracias por su atención.